¡Muy buenas! Hoy os traigo probablemente una de las grandes novedades del año en el mundo del mountain bike eléctrico. Os estoy hablando de la Fantic XEF Race. Estamos hablando de una e-bike, probablemente de las más top del sector a día de hoy, ya que cuenta con bastantes novedades respecto al modelo del año pasado. Lo primero chicos, dar gracias a Fantic Italia, Fantic España y a Dr. Bike Elche por ser el primer test a nivel mundial. Un honor que este canal tan pequeño tenga la primera Fantic en su canal. Espero que os guste este test, que os aclare un poco las dudas, si tenéis dudas sobre esta marca italiana que para mí es una de las marcas top en el mundo eléctrico. Y nada chicos, vamos a darle caña, os comento a ver qué tal va este bicho. Y al lío, hasta ahora. Bueno chicos, lo primero y lo más importante. Este motor es un Bross S-MAG, completamente nuevo. Supuestamente Bross ha arreglado el dichoso tema de la correa, que tantos fallos está dando. Va a seguir fallando porque es un motor y los motores fallan. Pero sí que es probable que al cambiar la correa, al endurecerla, ya mejore esa prestación que era el fallo garrafal de Bross. Porque tanta gente se queja. Veremos a ver en esta nueva bike, en esta nueva temporada, si Bross se ha puesto las pilas. Y nos hace un gran favor a todos, sobre todo los que somos pro Motor Bross. ¡Guau! ¡Guau! No, 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 no. luego este año Pantic ha mejorado bastante el aspecto del tema batería el modelo anterior el 2020 venía con el motor de 630 este año lo han subido a 720 tenemos batería de 720 con motor bros S-MAG sin duda va a hacer que podamos hacer la ruta que nos dé la gana que voy a decir el que tiene batería de 720 sabe de lo que estamos hablando yo con la mía de 500 ya me va faltando se puede hacer de todo pero me va faltando eso que quiero hacer que es hacer un poquito más cada vez añadir nuevas sendas, añadir más kilómetros, añadir más bajadas luego otras cosas y las grandes novedades de este año es el nuevo display de bros sin duda la gran novedad de este año en cuanto a displays porque yo siempre digo que el display cuanto más pequeñito menos se va a romper eso lo primero no sé que te dé la información necesaria sin que sea un tocho yo creo que cuanto más sencillito sea el display y puedas tener toda la información en ese poco espacio sobra cuanto más naturalidad le demos a la bike que no veamos tanta tecnología en cuanto a electricidad no sé yo lo veo así chicos yo cuanto más se parezca a una bici convencional mejor y este y este display es alucinante una cosa importante respecto a otros displays es que tiene cuatro modalidades no es como un Specialized que ya sabéis que tiene el modo eco trail y turbo esta vez bros nos ofrece la posibilidad de tener eco tour sport y bost hay un detalle negativo aquí vale en el modo eco y en el modo trail no noto la diferencia o sea los dos primeros niveles no notado apenas diferencia yo no sé si en el futuro cuando venga la aplicación que va a venir una aplicación también para poder actualizar el motor y para ajustar parámetros ya se pueda nivelar eso he notado eso que desde el modo eco al modo trail chicos es súper ágil no es increíble comportamiento tiene chicos esta bici este bike no de comportamiento no parece que sean 25 kilos y pico es igual en una ruta larga así que lo podemos notar evidentemente pero cuando una bici está bien hecha y el peso está compensado no es una locura es decir que con 25 26 kilos una bike se mueva de lujo es el caso aquí de esta FANTIC ratonera esa rueda de 27 y medio detrás a una pasada otro detalle importante es que lleva las ruedas mullet y como os dije en el vídeo que os dejo por aquí FANTIC fue la primera e-bike que introdujo las mullet en e-bike fueron pioneros y siguen la tendencia esta vez llevan rueda de 21 delante 27 y medio detrás con unas cubiertas nuevas de VITORIA EMAZA 2.5 delante y 2.8 detrás la verdad es que es una nueva marca que yo no he probado son completamente para e-bikes así que bueno como voy a tener unos cuantos días la FANTIC probablemente haga un test de estas nuevas cubiertas a ver qué tal vale bueno chicos esta bajada da miedo miedo de verdad voy a intentar bajar lo más suave posible porque aquí se inclina y con este viento ha hecho muy bien el meterno por aquí vaya ventolera eh se me ha ido por todos lados bueno aparte esta bajada es criminal bueno la GoPro es una mentirosa que lo sepáis esto tiene una inclinación brutal más o menos ese nivel de ahí pero con roca para que os hagáis una idea aquí que estoy del lado y lo veis nada no hay cierta que agarra muy bien eh las cubiertas VITORIA muy bien de momento el taqueado me gusta más que el de la michelin es más abierto en el lateral y me da más seguridad por lo menos lo que he estado tocando la antes luego viene con el cambio ram nx viene también con los frenos CODE R que yo personalmente son los que llevo en mi turbo quenevo y van genial me encantan los frenos ya sabéis que los frenos son cosas muy personales al igual que los pedales y cada uno se va adaptando a ellos no hay mejor y peor freno yo creo que al final es adaptarte un poco a la manera de frenar hay tactos diferentes y bueno a mí el tacto de los CODE me flipan me encantan cosa importante es que para el que quiera introducir otros frenos ya sean los hop que son de 8 milímetros el cable y no caben en muchos cuadros ha pasado eso que en muchos cuadros no caben los hop porque el cable es más ancho que la entrada del propio cuadro esta vez bueno un detalle importante han hecho bastante apertura que a la vez lo que va a hacer es que puedas poner otro tipo de frenos y también refrigerar un poquito el tema motor y la batería para que no se recaliente es que no se recaliente En el tema de mortos, delante tenemos esta Rockshop Zep de 190, que es una barbaridad con barras de 38. La gran clave de esta e-bike es que con rueda de 29 y 190, es sin duda la e-bike más agresiva en durera del mercado, he flipado, he flipado, sinceramente, cuando vas bajando, tienes la impresión de que lo vas a tragar absolutamente todo, pasas los baches con una facilidad tremenda. A la hora de montarte, sí que he notado un aspecto de que parece que vayas como en un caballo, te subes y vas muy cómodo. ¿Qué es lo que hace esta bici especial, que sea rápida, que sea ágil? Pues tanto el ángulo de dirección, la rueda de 29, horquilla de 190 y luego, sobre todo, el tema reach, que es muy cortita, está muy cercana a ti, entonces la bici que sea súper ágil y a la par es larga, por lo tanto, tenemos lo mejor de una bicicleta bastante larga, súper en durera, pero a la par es corta de reach, entonces hace que sea muy manejable y que siempre vayas rápido, un punto a tener muy en cuenta. Chicos, un punto negativo que estoy encontrando, es a la hora de pedalear, ¿vale? El amorto al ser de muelle no bloquea del todo y cuando vas pedaleando con cadencia, sí que notas que tiene ahí un cierto traqueo, que yo creo que hace que no vaya a la bicicleta como debe de ir, ¿eh? Estoy subiendo por aquí, muy bien, evidentemente, es una bicicleta eléctrica, pero cuando se pone en llaneo, y coges pista, y quieres pedalear, sí que noto ese cierto... ya vemos lo que absorbe poco, absorbe poco y hace que se tambalee, no un poquito, bastante la e-bike, pero bueno, esta es una bike de enduro, está hecha para bajar, ¿eh? Igual, el equilibrio, tanto para subir como para bajar, no es el punto fuerte de esta bike, ¿eh? Esta bike es para bajar, es una e-bike de enduro, enduro DH. Por lo tanto, bueno, es un aspecto a tener en cuenta, chicos. No creo que sea super importante a la hora de comprarte una e-bike de enduro para bajar, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta. Vaya, me meto en cada aliada. Vaya crestas que tenemos en elche, chavales. Otra cosa no, pero crestas... ¡Vaya crestas! ¡Vaya! 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 Vamos a ver... De aquí... de aquí... Y aquí el último tramo, y bajamos ya. Vamos en bala la bici, es super bajadora, hay que girar bien de frenos, ve que esto se embala. ¡Flipas! Bueno chicos, el primer test de esta bike, voy a intentar estar un par de días más con ella, haré una ruta con ella, que lo veréis próximamente en el canal. Hablaré también de las cubiertas, que me parece interesante ver estas cubiertas, ya que son específicas para bike. Chicos, bici completísima. Estamos hablando de una e-bike de las más endureras del mercado. Quizás sin tener que irnos al modelo factory, que sería el tope gama. Os recomendaría sin duda esta bike, creo que está a un nivel muy alto, un gran rendimiento, tenemos muchísima batería, tenemos un super motor, que esperemos de verdad, esta vez no de tantos fallos. Tenemos un buen compuesto de ruedas, tenemos buena dirección, buen reach. La verdad es que estamos ante una auténtica bestia del enduro, probarla porque os va a encantar. Y bueno, respecto al precio. Bueno chicos, el peso también es una cosa importante. Está en 25,2, creo, que lo estuvimos pensando en la tienda. Pero al añadir los pedales, el mousse y el líquido, se habrá ido a los 25,5, 25,600 fácilmente. No lo he notado a la hora de pilotar en bajada, no lo he notado absolutamente. Porque es una bicicleta muy ágil y la verdad es que acostumbrada a mi que nevo, que tampoco es una bicicleta muy poco pesada, que digamos pesa bastante, la he notado muy bien, muy ágil y muy maniobrarle. Es bastante fácil de llevar. Sobre todo en el tramo de muchas piedras, he notado que estaba ahí, que es sin duda una de las mejores que hay. Porque ese tamaño de rueda de 29 con los 190 hace que sea brutal, brutal. Se lo come absolutamente todo, da igual por donde pases. Pasas con una, no sé, pasas muy seguro, muy estable, va súper rígida la e-bike. La verdad es que es increíble, es de las e-bikes más bajadoras que podéis tener en el mercado. A la hora de subir, también va bastante bien. Yo creo que es por el tema también de cubiertas. Esta cubierta trasera me está gustando bastante. Lo que os digo, haré un especial de las cubiertas porque me han gustado mucho. Y bueno chicos, poco más os voy a decir. El precio, creo que está en 6.400. De todas maneras, abajo os dejo un enlace con la página web de Fantic, que no sé si han puesto los precios, pero bueno, es muy fácil de encontrar. Nada gente, espero que os haya gustado este test. Seguiré grabando más vídeos con la e-bike. Nada chicos, como siempre, si os ha gustado, darle ese like, suscribiros al canal que cada vez somos más, sois unos cracks. Y nada chicos, próximamente nuevas rutas y nuevas sendas. Chao. Chao.